Música Continuamos y vamos a ver a quien recibimos por aquí. ¿Nombre y apellidos? Soy Merch Hernández Miralles. Bienvenida. Gracias. ¿De qué falla eres? De Fernando el Católico, Ángel Guimera. ¿Sector? La Roqueta Arranca Pins. ¿Y agrupación? Fallas Centro. Bien. Ahora cuéntanos, hablamos un poquito de tu historia del fallero. Bueno, pues yo soy fallera de la misma comisión desde que nací. Fui fallera mayor infantil en el año 2005 y ya está. Y este año fallera mayor. Oye, fenomenal, claro. Muy bien, muy bien. Un historia del fallero muy interesante, claro. ¿Padres, hermanos? Sí. Mi madre se llama María José, mi padre Juan Antonio. Tengo una hermana mayor que se llama Juanjo y una hermana pequeña que se llama Marial. Mira qué familia más completa. Sí, numerosa. ¿Tienes pareja? No. No. Bueno, ¿estudias, trabajas? Soy pedagoga y este año me lo he tomado un poco con tranquilidad para disfrutar del año. Y bueno, o sea, cuido a dos niñas, pero eso. ¿Y lo has disfrutado? Sí, mucho. ¿Te ha cumplido el objetivo? Mucho, mucho. Bien. Mucho mejor. ¿Quién ha sido tu artista fallera? Fernando García Rivas. ¿Y qué acto podías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallera mayor? A ver, la verdad es que todos me han impactado porque todo era, casi todo, o sea, bueno, con infantil ya lo viví, pero como fallera mayor es como volver a empezar y volverlo a vivir de nuevo. Pero creo que me quedaría con el día de la proclamación, que es el día, pues, como que realmente, es como primer acto que realmente te das cuenta de que eres fallera mayor de la comisión. Y está todo el mundo apoyándote contigo y me quedaría con ese. ¿Una fallera mayor de Valencia? Bueno, Raquel Alario, sin duda, ¿no? Siendo objetiva. Claro. ¿Un pirotécnico? Bueno, pues, yo no me pierdo, bueno, este año sí que me lo he perdido porque cambiaron la fecha y por compromiso fallero no podía, pero hace muchos años que no me pierdo una mascleta de Reyes Martí. Me gusta mucho. Te gustan, ¿no? Sí, no me defrauda nunca. Háblanos también un poquito de tus hobbies, aparte de las fallas. Bueno, pues, me gustan los niños, por eso soy niñera. Y, nada, cualquier cosa, soy también bastante familiar, también me gusta salir con mis amigos. Pues, nada, pasármelo bien. Pues, ahí con los amigos y pasarlo bien. Está muy bien, ¿eh? Vaya que sí. Claro que sí. ¿Quién ha sido tu indumentarista? Eugenia Puertes. ¿Quién te peina? Me peina mi madre, pero en actos así más especiales me ha peinado Judith Gorri. ¿Y quién te maquilla? También, o sea, me he maquillado yo durante todo el año y en actos especiales me ha maquillado una chica de mi falla que se llama Bea Monzo. Perfecto. Nos vamos al apartado de gustos personales. Un mercado de Valencia. Pues, me quedaría con el mercado central. No sé por qué. Tiene una magia especial, ¿no? Sí, la tiene, la tiene. Es verdad. ¿Un monumento de Valencia? Las Torres de Serrano, por lo que implica para los falleros. ¿Un pueblo de Valencia? Carcaisen, que es el pueblo de mi padre. Buen motivo, claro que sí. Además que es muy bonito. Sí. ¿Un barrio de Valencia? Pues, diría el Carmen o el mío, la verdad, también. Bien. ¿Una calle de Valencia? La calle de la paz. ¿Una ciudad del mundo? Valencia. Bien, bien. Te iba a decir, ¿ya has estado en Valencia? Sí, sí, he estado. Evidentemente. La conozco un poquito. Evidentemente que sí. Bien. ¿En qué rincón de Valencia te perderías? En la playa. ¿En cualquier playa? De Valencia. Sí. Sí, no. Sí, en la Malvarrosa, probablemente. Por ejemplo. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues, creo que la principal es conocer y vivir las fallas desde dentro. Luego, tener claro que es la representante de los falleros durante un año, que sea cercana y, por supuesto, que sea entregada y responsable. Bien. Y nos vamos con el supuesto. A ver qué nos sale por aquí, porque esto nunca se sabe. A ver. Un número desde el 1 al 21. El 13. El 13, el 13, el 13. Sí, lo podemos. Nos imaginamos que eres fallero mayor de Valencia y que tienes que dar ese pequeño discurso a los asistentes a la gala de la pirotecnia. Mirando a cámara. Bueno. Pues, nada. Buenas noches a todos. Me gustaría agradecer a todos los asistentes y darles la enhorabuena porque... son una parte fundamental de nuestra fiesta, ¿no? Que quizás es la que más marca nuestra fiesta, que es la pirotecnia. Y ya está. Muy bien. Un aplauso. Y ya para ir finalizando, pues el apartado de agradecimientos a toda la gente que te ha acompañado durante este año. Va a ser un poco ahí largo. Bueno, pues nada. En primer lugar, agradecer a mi familia, sobre todo a mis padres y a mi hermana, que son los que más me han estado acompañando durante todo el año, a mi grupo de amigos de la comisión, que la verdad es que han superado las expectativas como grupo de amigos, también han estado a tope en todos los actos. Luego, a mi cuadro de honor, tanto a mis niños, Fallama Infantil y Presente Infantil, como a mi presidente y a sus familias, porque también han estado pendientes por su dedicación durante todo el año. Y nada, toda mi comisión por el trabajo y el esfuerzo, porque todo salía perfecto. Bueno, y a mis compañeras, que también, por supuesto, han sido una parte fundamental del año. Pues nada, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias. Y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!